¡Permiso! ¡Uy! ¡Qué concurrida está la plaza de Santa Clara! ¡Mira! Los diez hijos de los Salles con su niñera Y sus padres con Francisca Tosel ¡Ay, perdón! Olvidaba que estáis ahí Os presento La historia de Carmeta O mejor Se presentan sus protagonistas Aquí los tenéis Soy José Salles Mi familia vivía desde el siglo XIV En el Salles de la Sierra Lo heredó mi hermano mayor Y yo me fui a Vic Allí la señora Francisca Que era viuda Me encargó de su taller Mi mujer es Francisca Barangueras Sus antepasados vivían en Tona Desde 1208 Su padre también tenía un taller en Vic Así nos conocimos Y nos casamos Nuestra hija Carmen Es rubia y de ojos azules Como yo Francisca Tosel Su madrina de bautismo La puso bajo la protección de la Virgen del Carmen Ven aquí Granujilla Hola Soy la niñera Tanto crío puede conmigo Bueno Carmeta da poca guerra Recuerdo su carita en la iglesia Era fiesta de la Virgen Y entró una pequeña Vestida de María niña Llevando dos palomas ¿Qué guardaría Carmeta en su corazón? Mi familia de Javid Vaya lío Yo, Francisco Me quedo en el seminario Mis hermanos irán viniendo también Esto de ser el hermano mayor Da sus quebraderos de cabeza Carmeta dice adiós al pueblo que la vio nacer Se van a Manresa Allí seguirán creciendo Carmen, Teresa Y yo, Melchora Vamos juntas al cole A las monjas de la enseñanza Allí estudio mamá Teresa a veces falta Tiene poca salud Y yo le cuento nuestras travesuras Carmen me hace callar Me dice unas cosas de la Virgen Que entran ganas de ser buena Para parecerse más a María Quiere hacer la primera comunión Vestida de azul y blanco Un día fuimos a Montserrat ¡Qué guay! Me contó que le había prometido a la Virgen ser monja No se lo digáis a nadie Porque luego dicen que no se guardan secretos Carmen se hace mujer Juega con sus hermanos Les enseña el catecismo Los educa ¿Os habéis lavado las manos? Vamos a bendecir la mesa Y a dar gracias a Dios por sus dones Y acordaros de los pobres Que no tienen comida Soy Buenaventura Y este es José El empollón Si hacemos travesuras Carmen nos dice ¿Cómo lloran vuestros ángeles de la guarda? No os van a querer en su compañía Y nosotros pedimos perdón a la Virgen Para no disgustarlos Ella reza mucho Que lo diga Luis Un día Una máquina del taller de papá Le enganchó y lo golpeó Pensábamos que se mataba Pero solo se hizo daño en el brazo Entonces llegó Carmen corriendo Estaba rezando Y sintió algo que le hizo exclamar Dios mío Que no le pase nada Luis Un señor fue a visitar a su madre Y habló mal de la iglesia Carmen, como amaba a Jesús Quería también a su iglesia Le dijo muy seria Que así no se iba a salvar Y que ella prefería perder la vida Antes que su fe Su madre después Le dio un beso Alegre, guapa, inteligente Desde que la vio Supo que se había enamorado Y quiso casarse con ella Los padres aceptaron Y ella obedeció Carmen le quería Pero estaba triste Porque amaba más a Dios Qué suerte tuvo Dios Se terminó el noviazgo Y ahora Veréis, veréis Carmen quería entregar su vida y corazón a los demás Soñaba un mundo más humano Sin discriminaciones Soñaba que el mundo era una gran familia Padre Liberts Mis padres me prohíben confesar con usted Dicen que me ha metido en la cabeza eso de la vocación Pero yo sigo pidiendo a Dios Que me ayude a ver mi camino Al fin sus padres cedieron Y la dejaron ir al noviciado de las adoratrices Allí empezó a trabajar con chicas marginadas Pobres Pero sentía un gran deseo de prevenir esas situaciones Antes de llegar a tal extremo Pensó que era mejor educar los corazones de los niños Hacer de ellos Personas de provecho para la sociedad Dejó las adoratrices Y entró en el noviciado de las dominicas Dedicadas a la educación El padre Coil Su fundador Pronto le entregó el hábito Y la envió de directora al colegio de Tortellá Que tenía problemas Más tarde Fue a la escuela de San Andrés de Palomar Y después a Barcelona Clases a las niñas A las obreras Muchas personas Y poco dinero Se habló de despedir a las obreras Y acoger a señoras residentes Carmen estaba preocupada Y fue nombrada superiora Ya tengo la solución Trasladaré el colegio A una casa más grande Aprenderán las niñas Y las obreras Habrá espacio para señoras residentes Y una junta que ayuden los gastos Era una mujer adelantada a su época Unos la valoraban Otros la criticaban Como les pasa a muchos santos Pobre Tenía el corazón destrozado Otra vez entro yo Pensabais que me había ido Si ahora empieza mi historia Carmen decidió fundar una nueva congregación Ya pensaba en mí Y en vosotros Seguís con ella Escuché la voz de Dios Vamos a Burgos Él nos ayudará Nació la congregación concepcionista Éramos cuatro compañeras Y la imagen de la Inmaculada Quien queríamos imitar Elegimos su hábito blanco y azul A don Manuel Gómez Salazar Arzobispo de Burgos Le dijeron que Carmen Era una mujer excepcional Con ideas claras No sólo educar cabezas Sino corazones Aprender era importante Ser buenas personas Mucho más Aprobó su congregación Y las constituciones Les ofreció un piso vacío Y ellas Se las arreglaron Para llenarlos de niñas Gustó el estilo Su forma de educar A niñas de pago Gratuitas Adultas Decía la prensa Que los exámenes Eran públicos Y que las niñas Hasta se divertían ¿Quién ha visto Unos exámenes divertidos? Venían jóvenes Que querían ser religiosas Como ellas Y más alumnas Abrió más colegios Segovia El Escorial Madrid Pozo Blanco Almadén Lo del Almadén Fue gracioso Llegó Carmen Y como no llovía Y los huertos Se secaban Sacó a los niños Por las calles Cantando Danos agua Rey del cielo Cayó un buen chaparrón Las hermanas decían Madre Que nos mojamos Y Carmen No queríamos agua En la mancha Se tocó con un señor Algo cascarrabias Que en las cortes Atacaba a curas Y monjas ¿Qué pasó Al conocer a Madre Carmen? Pues Que le regaló un colegio Hasta acompañó Al santísimo camino De la capilla Madre Carmen Le susurró Ahora ya no se puede Meter con nosotros En Madrid Me puse enferma Casi me muero Pero dije Aún no El señor Me ha prometido Tres cosas La aprobación De la congregación Y casa propia Con el noviciado En Madrid En 1911 Concedido todo Volví a enfermar Sabía que el 25 de julio El señor Me llevaría con él Estáis tristes No sabéis Que si el grano de trigo No muere No da fruto Carmen murió Y dio fruto En todo el mundo Juan Pablo II La beatificó El 15 de marzo De 1998 Ahí estaba La gran familia Concepcionista Que Carmeta soñó Hoy Religiosas Jóvenes Niños Padres Profesores Y muchos laicos Concepcionistas Continúan su obra Para que el pan De la cultura Y de la fe Sea la solución A muchas pobrezas De nuestro mundo Actual Desde el cielo Cuidaré de vosotros No lo olvidéis Adelante Siempre adelante Dios proveerá Un saludo Después de la crepa De la cultura ¡Gracias por ver el video!